Con sabor y sentimiento Tu sala bonita andina Eso Para que lo bailen y lo busquen Mi gente bonita Cariñito como el mío Nunca, nunca encontrarás Cariñito como el mío Nunca, nunca encontrarás Amores, amores hay Pero saben traicionar Amores, amores hay Pero saben traicionar Vamos, vamos, vamos bailando Yo te he dado mi cariño Yo te he dado el corazón Yo te he dado mi cariño Yo te he dado el corazón Te entregué mi amor sincero Y no supiste valorar Te entregué mi amor sincero Y no supiste respetar Pero quizás por donde vayas Siempre te acuerdas de mí Pero quizás por donde vayas Siempre te acuerdas de mí Ese amor que fue del buen Y que jamás encontrarás Ese amor que fue del buen Y que jamás encontrarás Sufrirás amargamente Cuando quieras regresar Sufrirás amargamente Contigo volver jamás Cariñito como el mío Nunca, nunca encontrarás Cariñito como el mío Nunca, nunca encontrarás Amores, amores hay Pero saben traicionar Amores, amores hay Pero saben traicionar Yo te he dado mi cariño Yo te he dado mi cariño Yo te he dado el corazón Yo te he dado mi cariño Yo te he dado el corazón Te entregué mi amor sincero Y no supiste valorar Te entregué mi amor sincero Y no supiste respetar Pero quizás por donde vayas Siempre te acuerdas de mí Pero quizás por donde vayas Siempre te acuerdas de mí Ese amor que fue del buen Y que jamás encontrarás Ese amor que fue del buen Y que jamás encontrarás Sufrirás amargamente Cuando quieras regresar Sufrirás amargamente Contigo volver jamás Quitando la bolsita Palmitas arriba ¡Sí, sí, sí! Y otro éxito más Desde el Acapo Estudio Juan Carlos Guzmán Tu chunchi, tu chunchi, guarrito Pero quizás por donde vayas Siempre te acuerdas de mí Pero quizás por donde vayas Siempre te acuerdas de mí Ese amor que fue del buen Y que jamás encontrarás Ese amor que fue del buen Y que jamás encontrarás Sufrirás amargamente Cuando quieras regresar Sufrirás amargamente Contigo volver jamás Sufrirás amargamente Cuando quieras regresar Sufrirás amargamente Contigo volver jamás